Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ese escalofriante, tenerte de frente, sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa la situación Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí No te paré, contigo yo quiero crecer Quiero darte sus besos, beber contigo, guardarte su que se cree Y darte su momento, abresarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Y de mi piscito, mirarte, me da movilidad, dicho que te vio No sé si te va a dejar, no te voy a olvidar, darte besos Quiero dejarte contigo y obviarte me creces Quiero darte un beso, perder contigo tiempo Guardar tus silencios, cuidar tus muertos Abrañarte, esperarte, tenerte paciencia Quiero darte un beso, perder contigo tiempo Guardar tus silencios, cuidar tus muertos Abrañarte, esperarte, tenerte paciencia Quiero darte un beso, perderte un beso Un beso, perderte 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 un beso